vean que montañota tengo los árboles arriba de mí continuamos con la ruta y estaremos acercándonos más a la lagunita vamos a darle un saludo That's good! Vamos dándole, vamos dándole! La subida, la subida! No te pares moto, no te pares! La subida, la subida! La subida, la subida, la subida! Ves eisans! Lama deg asusual hilo. Gracias por ver el video. 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 Vean que montañota. Tengo los árboles arriba de mi. Camaradas, camaradas, se nos está terminando la batería de la cámara. Pero esto continuará. ¿Qué onda camaradas? Ya estamos de nuevo aquí otra vez. Ha pasado como un mes de chasquido en chasquido. Hemos dejado de grabar por cuestiones de que ha llovido demasiado, pero... Estamos de nuevo aquí, listos para darle. Camaradas, esta ruta no tiene salida. Pero les voy a grabar un video completo de esta ruta. A pesar de que no tiene salida, es buena, buena ruta para hacer motociclismo. Otra situación es que nos hemos desviado de la ruta, pero vamos para atrás y continuar en la ruta. Ahora esperamos si llegar a la lagunita. Ya estamos aquí en donde nos desviamos. Vamos a continuar este camino. Vamos a darle gas. 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 La Valle de Valle de Valle de Valle de Valle. ¡Suscríbete! 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 Vean nada más este paisaje ¡Suscríbete! 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 Ahora seguiremos por esta carretera de asfalto y ahora sí llegando a la lagüenita ¡Suscríbete! 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 Gracias.